¡Vamos, Ander! ¡Todos sabemos que eres gay! ¡No tienes por qué vivir una mentira! ¡Entiendan! ¡Estoy en una contienda interminable para salvar a mi novia! ¡¿Qué más pruebas necesitan?! Por motivos de derechos de autor, me he visto la necesidad de subir este video a otra plataforma para poder compartirlo. El link está en la descripción. Gracias por su atención.